Muy buenas, el producto que vamos a ver hoy es un tensiómetro, ahora os pongo en la descripción un enlace de compra y bueno pues no tiene mucho más que explicar, un aparato medidor de la tensión tiene pantalla LCD retroiluminada y aquí vemos las características la medida automático, encendido y apagado, tiene fecha y tiene para dos usuarios aquí características técnicas, y bueno vamos a abrirlo y abrirlo un poquito aquí primero encontramos el brazalete que nos vamos a colocar en el brazo para medir la tensión y aquí el cable que nos va a insuflar el aire para que esto se apriete y esto se conectará al tensiómetro, que viene aquí dentro, junto con el manual de instrucciones vamos a ver si viene en español, italiano, sí, aquí está, aquí lo tenemos en español, nos explica aquí todo bien y aquí tenemos lo que es el tensiómetro funciona a pilas, que no va a estar incluida como veis, son cuatro pilas de las pequeñas pero tiene una cosa buena, que es que también funciona con corriente eléctrica aquí tenemos esta ranura que si la podemos abrir vale pero es un cargador como el de la mayoría de los móviles o sea, con el cargador de nuestro móvil vamos a poder usarla tengo aquí preparado un cable usb que ya lo habréis visto en otras de mis anteriores de review aquí vamos a enchufárselo a ver si esto entra ahora vale veis que se ilumina la pantalla, a ver si la pongo en un punto que se vea bien lo primero que nos indica aquí arriba es que introduzcamos la fecha vamos a pasar fecha, mes, día y hora vale no vamos a ponerle ahora nada de esto directamente vamos a ver como sería la medición de la tensión pulsamos el botón off on y veis, escucháis que esto ya empieza a medir no está colocado esto vale, colocamos colocamos aquí el cable de medidor y ya directamente aquí empieza a insuflar aire no nos lo hemos puesto por lo que da un error porque no está colocado en el brazo vamos a colocárnoslo en un momento y así podéis ver mi tensión hay que colocárselo aquí un poquito más apretado más o menos aquí a la altura del medio del brazo de donde están las venas le damos otra vez al ojo y me voy a callar porque hay que estar calladito un poquito más apretado un poquito más apretado y así podéis ver mi tensión y así podéis ver mi tensión bien, pues nada tengo 13,3 y 7,2 una tensión dentro de lo normal 85 pulsaciones por minuto y como veis aquí arriba indica un 1 porque tiene para 2 usuarios memoriza hasta 80 registros históricos 90 por usuario porque tiene para poner 2 usuarios hemos comprobado que funciona correctamente una compra bastante útil y bien de precio gracias 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 gracias